Ahí está para pegarle a Lucas Pruso Le pega muy bien Lucas Pruso Puede buscar el arco Ahí está En el arco Pruso al arco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol De Atlético Salas Lucas Pruso A los 43,30 Zapatazo De Luquita Pruso Atlético tal a uno Unión Solense cero Zapatazo terrible de Lucas Pruzzo Sobre los 44 minutos Lucas Pruzzo pone Atlético uno Lucas Unión Solense cero en un partido muy cerrado Durísimo Terrible zapatazo Unión Solense cero